Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eternal FanDude 0 ¡Pika! ¡Eres un... ¡Tonto! ¡No quiero saber de ti nunca más! ¿Qué es lo que he hecho? No me digas, te peleaste con Miki. Mmm... Puede ser. ¿Puede ser? Es su trabajo, o me equivoco. Creo que esto causó el incidente. Pero si es la entrada del concierto que Miki dará hoy. Pues... Resulta que... Estaba en mi casa ocupando mi laptop como de costumbre y luego Miki llegó. Ella vino a darme la entrada del concierto de hoy. Posteriormente tuvimos una ligera conversación y me pidió que actuara con ella en el concierto. Fue cuando le dije, no pienso hacerlo contigo, pídeselo a alguien más o haz un solo. Y luego ocurrió lo que tuvo que ocurrir. Probablemente eso fue a causa de lo que dijiste, pero bueno, esa reacción la considero excesiva. No he practicado lo suficiente con instrumentos musicales. Miki es una jinoide al igual que Momo, por lo que puede memorizar canciones al instante si ella lo desea. Ella y yo estamos a distintos niveles. Ya veo, pero... ¡Ya lo escuché todo! ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¡Soy helada de las reconciliaciones de la gente! ¡Hatsune Miki ya está aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡La máscara se ha movido! ¡No puedo predecir el futuro! ¡Es hora de hacerlo! ¿La actuación le va a tener que darle con Miki más adelante? ¡Así es! La veré antes de su actuación. Si es posible... ¿Puedes darle esto? ¿Puedo ayudarle algo, señorita? ¡Luca! Oh, ya veo. Algo sí ha pasado. Ni yo misma puedo saber por qué hice esto. Bueno, sin duda te pasaste de la raya. Quiero cantar junto a Utatane. Me he esforzado mucho para llegar hasta aquí, pero siento que no logro convencerlo para nada. Por fin has abierto tu corazón. Ahora todo lo que debes hacer es pedir disculpas, ¿sí? No sé si me va a perdonar o no. ¿Te disculpas nomás porque sabes que te van a perdonar? ¿Eh? Yo no estoy del todo segura. Ya veo. Bien, ponte en pie. Tengo que cerrar el Café Tacoluca. ¿Qué? ¿Por qué voy a verte en ese concierto? ¡Micky! ¿Estás lista? El concierto se iniciará dentro de unos momentos. ¿Qué? No, no puedo tener una comunicación con Pico. No me responde. Tal vez me odia. No lo puedo recuperar. Se ha terminado todo para mí. ¿Acaso me lo merezco por hacerle esto? ¡Micky! ¡Micky! Toma. Esto es de Pico. Él me pidió que te lo diera. Venga, Mickey, ponte de pie. Ahora es el momento en que subas al escenario. No importa cuántas personas haya, dale ese mensaje a los que quieres. Con toda la fuerza que tienes. Sí. Me voy a esforzar. Sí. Muchísimas gracias. Micky acaba de entregarle el objeto. Ya veo. Gracias. Por cierto. ¿Qué es eso? Es una unidad de transformación de modo G.E. modificado. En realidad, fue un regalo de cumpleaños. ¡Venga! Es posible que no estés presente. Pero... ¡Venga! ¡Venga! Mi habilidad musical sigue siendo insuficiente. Pero practicaré duro para ser buena cantante. Y cuando esto ocurra, tenemos que hacerlo juntos. ¡Por favor! Hasta que por fin lo dijo. Micky, si estás bien conmigo, ten esto. ¡Qué bueno! Verdad. En primer lugar, empezaré a practicar con la guitarra y después tal vez puedo empezar a practicar más. Fin. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5. Si echas tus manos al sol de una vez. 1, 2, 3, 4, 5. Y tu cuerpo comienzas a balancear. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Una lluvia de estrellas podrá caer. 1, 2, 3, 5. Y este día empezará a brillar. 1, 2, 3, 5. A una pared. ¡Vamos! Te volverás loco. ¿Qué sucede? Desventajas son esta pie. ¡Vuelve! Daremos la vuelta. ¡Aquí vamos! Estirarse y levantarse es tan fácil que es fuente de felicidad. Ya agotado estás, no resistas más, sonríes hasta el final. Enfanses bailas te ganan balas. ¡No, no, no, no! Que te ayudará a quitar ese estrés. ¡No, no, no, no! El mundo brilla como un cristal. ¡No, no, no, no! Y esta vida podrá resplandecer. ¡Oh, yes! Los milagros de sueño. Todo empieza a saltar. ¡No, no! Muy feliz es la magia de Bócaloy. ¡Bien! Música Sí, muchísimas gracias. Que Miku ya le dio el objeto a la que hay, no sé. Música Sí, muchísimas gracias. ¿Miku? ¿Mikuu? ¡Ay no! Yo quiero un vestido igual No me acuerdo si era pico Pero igual voy a ser pico ¿Qué es lo que he hecho? Ay no, se ve mucho más calmado Perdón ¿Ah? Oh Creo que esto causó el accidente Miki es una Ginoide Miki es una ginoide Al igual que Momo Miki es una ginoide ¿Puedo decir Momo? Verdad En primer lugar empezaré a practicar con la guitarra Y después tal vez pueda empezar a practicar más Ay pico es uno lindo Ahora voy a ser la loca de Miki Miki, 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 Miki Ay me encanta hacer papeles de niño Los niños son lindos Aquí va Miki Ya lo escuché todo Esa no es la voz de Miki Ya lo escuché todo Soy el lado de las reconciliaciones de la gente Hatsune Miki ya está aquí Ay, ay Ay espera La máscara se ha movido No puedo predecir el futuro Esto fue muy rápido Por Dios otra vez Y ya está Hoe Pico Miki, 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 Miki Miki ¿Estás lista? El concierto Oh, ya veo, algo sí ha pasado. Se me ha olvidado el texto. Por fin has abierto tu corazón. Ahora solo... Por fin has abierto tu corazón. Vocaliza. Yo no estoy del todo segura. Bien, ponte de pie. Tengo que cerrar el café con Luca. Ah, me he adelantado. Hoy presentamos Sobre el escenario. Se escucha muy raro. Jejeje. 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 Toma dos. Hoy presentamos Sobre el escenario. Sobre. Sobre. Sobre el escenario. Sobre el escenario. ¡Yajó! ¡Uniú!